¡Vamos a ver! 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 ¡Vivaje a las puertas del infierno! ¡Vamos a ver! 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 Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola, fría y tonta aún estando acompañada Bueno, pues el ganador es... Yo pido un redoble de tambor, la próxima semana quiero el tambor Gracias, gracias, gracias a nuestro jurado Ángel Nieto, un aplauso para él Ahí está el porcentaje además, por amplia, amplísima mayoría Un 71% para Ángel y para Alicia un 29% Lo sentimos, Alicia Va a haber una repesca, lo dejamos ahí Desde luego el público que siempre es soberano y decide lo correcto Ha pensado que Ángel Nieto era la mejor opción Continúa Ángel Nieto y vamos a conocer al primer concursante de esta tarde de viernes Viene de Palencia, su nombre Beatriz Sánchez 37 añitos, vamos a ver lo que nos vale Soy Beatriz, vengo de Palencia y tengo 37 años Soy profesora, recientemente y bueno, pues aquí estoy Para tranquilizar a los niños, por ejemplo, una canción melódica, así tipo balada Parecida a la que voy a cantar hoy, por ejemplo Y en otras ocasiones, pues a lo mejor algo para que descarguen los nervios Desde que era pequeñita recuerdo estar cantando en todas partes y a todo el mundo Lo que pasa que bueno, pues aficionadamente, de manera aficionada El año pasado he recibido algunas clases con mi profesor de guitarra Juan, hola Juan Y bueno, pues unas poquitas clases, no nos ha dado tiempo a mucho más Pero bueno, pues ahí estamos, mejorando Cantar es mi vida, mi todo Se me quita todo, todo lo malo que hay a mi alrededor se me quita cuando canto Así que me encantaría dedicarme a ella ¿Por qué te he puesto de seda? Ay, campanera, ¿por qué serás? Me lo voy a pasar genial Aplausos para Beatriz Yo lo que no entiendo, Beatriz, es que has cantado copla Pero te gusta de él, de Ana A ver, aclárame, porque no... Canto de todo O sea, yo canto de todo, lo que me echen, vamos Lo que te echen Lo que me echen Has participado en otros concursos a nivel nacional Has ganado también en karaoke Sí Eres profesora en Palencia Sí, recientemente Empezado esta semana Muy recientemente Muy recientemente Bueno, ¿esto tú crees que es un plus, lo de... para los niños, el saber cantar? Bueno, pues la música, dicen que amas a las fieras Entonces, bueno... Está bien, está bien Sí que es verdad que... Bueno, vienes con todas las ganas, sobre todo, de disfrutar Sí Te escuchábamos De pasarlo muy bien y, bueno, pues de cantar y hacerlo lo mejor que pueda Y si luego ya te llevas uno de los tres premios y viajas y en fin y tal Pues mucho mejor Mejor que mejor Hombre, por supuesto Bueno, vamos a escucharte hoy cantando Stay, de Rihanna Y, bueno, pues a ver qué tal se da Pues toda la suerte del mundo para Beatriz Sánchez All along it was a baby I threw my hands in the air and said, told me something He said, if you then come a little closer Round and around and around and around and around we go Oh, now, tell me now, tell me now, tell me now No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Oh, the reason I hold God Oh, cause I need this hold on Funny I had them broken ones But I'm the only one who needed saving Cause when you never see the light It's not a word that one of us is caving Not really so I don't feel about it There's something in the way you move Makes me feel like I can't live without you It takes me the other way Don't want to stay 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 No one to this day Well, fantastic. Thank you, Beatriz. Muchas gracias. ¿Te has sentido bien? Muy nerviosa. ¿No te has visto nada nerviosa? Muy nerviosa. Sí, oye, pues lo que es fantástico. Eres muy buena actriz. A ver lo que opina nuestro jurado. Ana Martínez. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes. Recientemente has empezado a trabajar de profesora pero yo creo que perfectamente podrías cambiar de profesión y convertirte en cantante y dedicarte a ir por toda Castilla y León o por toda España deleitándonos con estas canciones. Ojalá. A mí me ha gustado mucho. Creo que tienes una voz muy bonita. Gracias. También creo que la has modulado muy bien. A lo mejor te veo más en otro estilo, más cañero. Te pega más, a lo mejor, porque te veo con mucha fuerza en el escenario, con mucha expresividad y a lo mejor te podrías haber lucido más con otra canción un poco más potente. Aún así me ha gustado mucho, insisto, y espero que tengas suerte esta tarde. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, Elena, ¿te parece? ¿O quieres que Ramón se anticipe? Sí, porque luego, como hablan tan bien, me quitan el argumento. Que me ha copiado todo. A mí ya me ha copiado una cosa. Mira. Estaba así. A mí ya me ha copiado una cosa. Ahí con el papel. Oye, yo os estimulo que comáis muñuelos. No te he copiado. Que quede claro que yo no os venís más arriba en las votaciones y eso. No, es cierto que lo que ha comentado Ana, lo iba a comentar yo, llevarás una semana, no sé si en otras plazas serás ya, habrás ido ejerciendo de maestra, una semana en Valencia, pero cantando parece que has estado toda tu vida. De hecho, lo he estado. ¿Ves? Toda tu vida. Sí. ¿Por qué? Pues por tu... Hay cantantes que yo siempre les pido que acondicionen un poco su físico, su estar, sus manos, su expresión. Pero tú tienes un pozo muy particular, aún haciendo el gesto que yo creo que es como un recurso de timidez, de que os agarráis al micro con desesperación, como si estuvieses doblando un playback. A lo mejor de energía, Elena. Y de repente, no estáis doblando, estáis cantando en directo. Esas pequeñas cosas, pero que pueden también formar parte de la personalidad del intérprete, tienes un pozo que realmente muestras que no es la primera vez que estás cantando. Cuando he sentido, te he oído ese trocito de copla, realmente me he asustado porque he dicho, como salga y cante así, no la voy a botar. Me la voy a asustar al minuto y medio. Porque es como que, digo, bueno, ¿y esto qué es? No, ahí no me gustas. A lo mejor cantando con un play va de copla en serio, me puedes llegar a sorprender. Pero cuando he visto eso, he dicho, y madre mía, que me ha dicho Ana que era buena, no sé yo, no sé yo. Pero realmente el tema que has elegido, no tienes por qué complicarte en elegir un tema de mayor registro, porque esta canción, aparte, que es bellísima, ha fluido de ti con una naturalidad sorprendente, con unos matices espectaculares. Muchas gracias. Y realmente está muy bien interpretada y tu tono de voz es pastoso, es como personal, me ha gustado. No lo dices nada, no lo dices. Presidenta, jurado, ¿te ha gustado tanto? Bueno, yo realmente, si me empiezo a meter con algo negativo, la hubiese cambiado la indumentaria, la hubiese cambiado el pelo. Yo no digo que te... El maquillaje no, porque nuestra maquilladora es ideal. No, es una manera negativa. Pero primero, primero, tengo que valorarla. Si seguimos adelante, ya te empezaré a meter con... Como uno tiene que presentarse en el escenario. Pero como pocas veces, es tan redonda la opinión de Elena. Sí, pero... A ver, Ramón. No sé qué más puedo decir, pero vamos. A ver, lo primero... Cómete una castaña, cómete una castaña. Es otra chica de Palencia que pensé que Palencia no existía. Y Palencia es una cosa tremenda. Es más que Teruela, existe más que Teruela en estos momentos Palencia. Está lleno de palentinos. Ay, cómo ha sonado. Pues se dice palencianos, bueno. Ramón, perdona, es que esto no lo puedo pasar por alto. ¿El qué? ¿Cómo ha sonado lo de Cristina? Y dice, mientras... Cómete una castaña. Cómete una castaña. Es que hay tantas castañas ahí que están... Cris ha sonado de verdad. No, ya, ya. Seguimos. Cuando cantaba coplas a Palentina, que ha dicho en el vídeo, me ha gustado mucho la frase, cuando canto se me quita todo. Efectivamente, lleva gafas y no las tiene. Cosa que me ha parecido milagrosa. Está muy bien. Eso... Se le cae, se le cae. Ya que hablamos de la indumentaria, efectivamente, llevas una ropa más cañera que la canción que has cantado, pero que es de agradecer. O sea, yo me esperaba una canción así, con mucho gorgorito, muy fuerte, mucha potencia, y ha sido una preciosa manera de empezar la tarde escuchando una canción muy agradable, que estamos aquí embelesados. Has dicho que tenías nervios. No sé dónde los tenía. Los habrás dejado con las gafas. Yo no lo he visto. Me has relajado. Efectivamente, yo venía aquí estresado a punto de comerme todos los buñuelos. Y nada, que me han gustado mucho tus gestos, como has estado ahí con el micrófono. Ella siempre dice que hay que... Que os animéis, por favor, a todos a coger la barra de micrófono, que eso es una solución. Nadie quiere barra de micrófono. Yo quiero que cante en francés. Y a cantar en francés. A ver si le da gusto que cante alguien en francés. Porque en castellano ya están cantando, pero en francés no. Pues eso te cuento. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para el jurado. Ha sido generosa contigo el jurado. A ver, querida compañera Esther. Yo sé, yo sé por qué Elena y todo el jurado no ha dicho nada negativo y no se han metido con ella. Mira por qué es, mira. Qué miedo. Ha venido con toda esta trompa y ha dicho, aquí yo voy a meter un poquito de presión, ¿eh? ¿Habéis estado? ¿Queréis que te vean, que te vean? Asómate, asómate. Apoyando aquí a tope, apoyando a tope. ¿Cómo la habéis visto? Genial. ¿Es guerrera? Muy guerrera y más espero que pueda demostrarlo. Que dé más guerra, ¿no? Que dé más guerra. ¿Cuáles son las canciones con las que os marea siempre? Bueno, Adel ahí nos tiene. Siempre es un clásico en ella, pero es que nos encanta. Encima se lo pedimos siempre Adel, 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 porque es donde ahí también ya muestra su potencia, su garra. Entonces, Adel es una de sus más. Oye, no te quejaras que, amigos, tienes un montón, ¿eh? Yo creo que has montado aquí una fiesta, para decir, luego nos vamos, ¿eh? Luego nos vamos a tomar unas cañitas o algo. Pero, ¿qué dice la mamá? Pues nada, pues que estoy súper orgullosa de mi hija. ¿Y era de las que de pequeña ya estaba con los tacones, el micro...? No, los tacones no, pero sí que le ha gustado mucho siempre cantar y, bueno... Ser artista. Ser artista, efectivamente. Y ojalá que llegue a lo más alto. Pues aquí, todos tus amigos, ese grito de guerra para animarte, para apoyarte. Que suene, que suene. Yo no digo nada. Parece que esto se cumple, ¿no? Bueno, cuantos más familiares, amigos, apoyo recibís, parece que luego os va a mejorar el concurso. Yo lo dejo ahí. Estela lo ha empezado a difundir y yo la apoyo. Gracias. Muchas gracias a vosotras. Ahora estamos contigo. Vale, simplemente vamos a conocer a nuestro segundo participante de esta tarde. Beatriz, se llama José Ramón García y no viene de Palencia. No, viene de Zamora. Soy Juanra García, vengo de Zamora, tengo 56 años y me apasiona la música y, bueno, pues vengo a cantar a este concurso de Vamos a ver de Televisión Castilla y León y espero dejar a Zamora y, en este caso, a mí en gran lugar. Llevo muchos años cantando y, bueno, pues he presentado muchos castings, muchos actos benéficos y desde el año 2003 llevo ya haciendo actuaciones en solitario. Soy presentador, cantante, animador y llevo muchos eventos hechos ya. Hay canciones del Luis Perley preciosas pero luego hay también baladas, yo qué sé, como José Luis Perales, Roberto Carlos, Julio Iglesias, Víctor Manuel, muchos, hay muchos, muchos. Y, bueno, pretendo, pretendo no imitar, lógicamente, no me gusta imitar, me gusta con mi voz hacer lo que puedo y lo demostraré después, por supuesto. Que no hay ninguna cosa seria que no pueda decirse con una sonrisa. Que me gusta sonreír a la gente. Así de claro. Y cantando, por supuesto. Y, bueno, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. José Ramón García, pero su nombre artístico es Juanra. Juanra Junior. Juanra Junior. Juanra Junior. Así que, aunque se llame José Ramón, no piensen que estoy loca. Le vamos a llamar Juanra, ¿eh? Para que se sienta más a gusto. Bienvenido desde Zamora. Muchas gracias. Estaba haciendo yo ejercicios, esto era para... Son ejercicios de relajación, de, lógicamente, para las cuerdas vocales y demás. Pero llevas todo toda la vida, ¿eh? Muchos años. En todo el artisteo. Muchos años ya. Tienes una agencia de publicidad desde hace casi 20 años. 21 años. 22 va a ser ahora. 22 años, para ser exacto. Te gustan los boleros, los tangos, todo tipo de música. Boleros, baladas, tangos. Exactamente, copla también. Haces de showman, de cantante. Animador, presentador. Exactamente. Hago muchas cosas. Bueno, es que no haces sobre el escenario. El pino puente. El pino. Bueno, ¿hoy vas a cantar? Voy a cantar una canción de Elvis Presley muy bonita. I can help falling in love. Es que falling in love todos, ¿eh? Queremos estar todos falling in love clarísimamente. Eres el único que en ese vídeo que habéis tenido que mandar todos los participantes y que luego se ha hecho una selección, lo has hecho a través de un videoclip. Un videoclip. Esto es, de verdad, aunque voy a dirigirme al jurado, porque en este caso Ana ha sido la que los ha visto, prácticamente todos. Prácticamente todos, no, todos. Todos. Es inusual. Sí, es inusual. Casi todos mandan vídeos caseros, vídeos hechos con el móvil. Y sin embargo, cuando vimos el tuyo, JR, que yo sé que también te gusta que te llames JR, nos sorprendió muchísimo, porque además de que cantas estupendamente bien, ahora nos lo demostrarás, el vídeo, por supuesto, como un auténtico profesional. Ahí está un acompañante, un productor de la compañía. También, uno de los que ha venido a apoyarte, no un amigo que ha venido a apoyarte. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, ese es el de los productores, Ana. Bueno, Elvis Presley, hoy, para arrancar, para demostrar todo lo que este Zamorano da de sí. Pues danos el do de pecho. Vamos allá. Un aplauso, Juan Ramírez. Gracias, gracias. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Prados, Hilario Prados, también participa como representante de Valladolid. En el mismo. En el mismo, o sea, dos concursantes del programa van al karaoke a nivel nacional. Qué bueno. Bueno, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Eso es que traemos a los buenos, Diego. Sí, 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 claro, efectivamente, porque ellos nos lo envían y luego nuestra compañera hace una selección magnífica, mi cámara. Es que tenemos tantas, que es que me voy a ver. ¿Dónde está el pilotito? Que vamos a seguir conociendo a la tercera y última participante de esta tarde de viernes. Ah, no, claro. Yo ya con ansias de conocer a Alicia. ¿Y qué puede decirnos Esther Bermejo de esos dos amigos compañeros de JR, de Juanra? Pues que estamos aquí mano a mano, Fran y yo. Oye, que qué tal la tarde, que estamos pasándolo bien, ¿verdad? Sí, está bien, bastante bien. Mira a ver lo que haces, porque tú solito tienes que superar a todos estos, a todos estos que tenemos aquí. Así que, tía algo potente. Transmítele toda la energía, toda la fuerza. No sé, vamos, yo le veo que ha cantado bien y que tiene tablas. ¿Qué tiene tablas? Me puede gustar más o menos la canción, pero me gusta, me gusta lo que he hecho. Oye, yo le he dicho, la próxima vez, aunque no la cantes aquí en el escenario, pero la de You Are Always No I May. No sé si. ¿Eh? Es mi favorita. Tiene repertorio. Tiene repertorio. ¿Vas a acompañarle a Toledo? No, no, porque no puedo, pero si no, sí, sí, va con él. Es que le he preguntado, oye, ¿qué música vas a llevar en el viaje? ¿Tú qué te crees que me ha dicho? No sé si Elvis, a lo mejor. Me ha dicho, voy a poner mis propias canciones. ¿Qué te parece? Pues está bien, para desintoxicarse un poco. Por supuesto. O sea, que puedes con todos ellos, con todos ellos, con estos y con los otros, venga. Nada, que eres muy grande. Gracias. Gracias, gracias. Si aplaudimos, aplaudimos nosotros también. Bueno, JR, ahora sí, vamos a descubrir más cosas, más gustos, más aficiones de nuestra última participante, de Palentina, dicho sea de paso, ella es, a ver, que se me ha ido, Alicia Adán. Gracias, Alicia Adán. Yo soy Alicia, vengo de Palencia, me hago primero de bachiller en el Instituto Alonso Berruguete y vengo al concurso porque me gusta mucho cantar y me gustaría que me escuchasen. Me gusta, yo en todos los ratos libres que tengo, canto, siempre. Y esos momentos ya nunca más volverán, no hay más de viento y arena. Si me sale algo, me gustaría dedicarme a la música, pero si no, bueno, yo cantar siempre canto para mis amigos, para mi familia y para todo quien quiera escucharme. Canciones favoritas así tengo muchas, así que los artistas, pues Niña Pastori, Canelita, Camarón, Saraima, me gusta mucho, India Martínez también. He ido cambiando de estilo de música, cada vez me gustaba una cosa y al final me decidí por el flamenco, era con lo que más disfrutaba cantando. Mis amigas, siempre que salía, pues escuchaba flamenco y al final, pues me terminó llamando mucho la atención y me terminó gustando mucho y era con lo que más disfrutaba cantando. Quiero ganar, pues porque vivo, siempre que canto, lo vivo, lo disfruto y me encanta cantar. Está nerviosa, ¿eh? Está nerviosa porque está recorriendo el cuadrilátero de lado a lado. Bienvenida, Alicia. Gracias. Que vienes a ganar, que me parece tan... Que tengas las cosas claras. Con 16 añitos, que tengas tan claro que vienes aquí no solo a demostrar lo que vales, sino que te quieres ir con un premio. Sí. Se ríe. Sí, me ríe porque estoy nerviosa, pero sé... ¿Quieres un puesto? No, gracias. No te relajas. No. ¿Tienes preferencias por los buñuelos? No, no me apetece, gracias. No sé qué te puedo ofrecer. ¿Agua? ¿Tienes? Nada. No, no, no. Tú relájate, ¿eh? Vale. Bueno, que te guste el flamenquito. Sí. Me gusta el flamenco. ¿Hoy vas a cantar por Niña Pastori? No, voy a cantar por India Martínez. Ah. Hoy por India. Es que a mí me encanta que me sorprendan. ¿Te gusta todo lo que tiene un toquecito? Flamenco. Flamenco. ¿Y desde siempre? No, desde siempre no. Desde hace dos años o así, me empezó a gustar mucho y me tiré para el flamenco. Oye, ¿cómo comenzaste con la canción? A ver, ¿quién te animó? ¿Fueron las amigas, la familia? Pues a cantar siempre he cantado. ¿Desde que eras pequeñita? Sí, de todo. He cantado fol, he cantado po, he cantado de todo. Jotas incluso. Bueno, de todo un poco. Yo cantaba todo lo que me pusiese, lo cantaba. Muy bien, muy bien, Alicia. Bueno, estás pasándolo fatal. Yo lo que quería era tranquilizarte, pero veo que lo que pase, que pase ya. Vamos por entonces, India Martínez. Sí. El título de la canción. Los gatos no ladran. Los gatos no ladran. Ni que se les ocurra. Un aplauso, Alicia. Gracias. 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 A ver, yo no quiero ser demasiado dura, ¿vale? Porque yo empecé cantando a los ocho añitos, con lo cual entiendo mucho las vocaciones que vienen con una ya en el nacimiento y nos lleva de escenario a escenario, de grupo en grupo y es como muy, muy delicado. Cuando una nace con posibilidades de cantar y toca tantos palos, como tú dices, el error que podemos tener es no saber dónde ubicarnos. Pero también es cierto que nos pasa hasta una corta edad. Luego, de repente, visualizas bien lo que quieres ser y te encaminas hacia un estilo diferente o que tú que es en concreto que es el tuyo. Voy a sincerarme, ¿vale? Creo que puedes llegar a cantar bien flamenco, pero en este momento la canción que has elegido no creo que te vaya redonda para tu forma de cantar. En este momento no te veo ahí. No te veo ahí porque en la parte flamenca, en los graves, excesivamente te quedas comedida. Y luego el lanzar unos giros en la parte aguda, para una persona que tienes posibilidades y capacidades como tú tienes, es fácil echarle un poquito de genio y empezar a girar la garganta y sacarlos bien. Pero da una vuelta a tu vida, a la vida que tú quieras tener como cantante y elige bien. Yo no te veo ahí. De momento, en lo que tú has interpretado hoy, aunque tienes una voz preciosa y cuando alguien nace queriendo ser cantante, termina siéndolo sí o sí. Pero cuando has tocado tantas cosas, echa una miradita realmente a ver qué es lo que quieres. Y si quieres flamenco, decídete por otra línea de flamenco, donde saques realmente toda tu capacidad. Bueno, consejo sabio de la presidenta. Ana. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te has sentido en el escenario? Bien. ¿Estabas cómoda? ¿Te lo has pasado bien? Sí. Bueno, pues yo creo que eso es lo importante. A mí esta canción me gusta mucho y a mí también me gusta mucho cantar. También canto desde pequeña, aunque canto bastante peor que todos vosotros. No te crees. A mí me parece dificilísimo cantar esta canción y cantarla bien y sobre todo teniendo la referencia de India Martínez, que la aborda, claro. Sí que me parece que te has quedado un poco corta, como dice Elena, y que tendrías que haber trabajado más esta canción o bien haber elegido otra. Aún así, solo por haberte atrevido a venir hasta aquí, haberte lo pasado bien y haber cantado esta canción, ya te felicito. Pues, Palentino, de pro. Me encanta conocer a una segunda Palentina en mi vida. No sabía que existía Palencia. Y ya es un placer para mí conocer a dos. Aunque decir que, fíjate, en flamenco sí que recuerdo que había un cantador flamenco palentino que se llamaba El Pescao. El Pescao. Sí, ¿no te acuerdas tú? Bueno, pues, no sé si sigue cantando, pero era muy curioso que hubiera... es como un torero palentino, pues igual, pues una cosa que dices, bueno. Sí, sí. Y nada, pues que, Alicia, me ha gustado mucho que mirabas a los ojos a la gente. Esas pocas personas, como dice la canción de Golpes Bajos, que miras a los ojos de la gente cuando cantas, que eso es un gusto. Aunque parecía que estabas nerviosa, yo creo que la voz ahí a lo mejor te ha jugado alguna balpasada a los nervios. Tienes un vestido precioso, tienes una voz muy bonita. Te puedo decir también lo mismo, que espero que cantes alguna canción en francés flamenca, de los Gypsy Kings o lo que sea, pero que elige lo que te guste, me parece que tienes una voz muy bonita. Que a lo mejor esta canción era, o muy difícil, o no está adaptada a tus gustos, lo que fuera a tu forma de cantar. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho como has cantado, de todas formas. Pues un aplauso para nosotros. Mi familia te ha apoyado mucho, ¿eh? Ha habido varias ocasiones, Esther Omejo, donde la familia ha apoyado y aupado la actuación de Alicia. Bueno, yo un día voy a proponer que las madres, no sé, los amigos, que salgan a hacer los coros, porque se saben toda la canción. Yo no sé que si están en casa, venga a cantar, venga a cantar, y ya pues os la aprendéis, ¿no? Pues claro, de tanto oírla ya nos aprendemos todo. Pues cualquier día os sorprendo y digo, venga, venga, lánzate. Oye, ¿y ese acento de dónde lo saca? Ella, es propio de ella. Es propio. Pero si ha estado pasando por tantos registros, ¿la has visto tú también en rock, en heavy? ¿O no? No, a ella le gusta toda la música que entiende. La que le llega al corazón, ¿no? Sí, la que le llega, y lo canta con un sentimiento tremendo. Bueno, eso es lo que dice la mamá, pero ¿qué dicen las amigas? Yo la he visto un poco nerviosa, pero vamos, el arte se tiene, no se aprende en ninguna escuela, y ella lo tiene. Estaba nerviosa, pero la ha hecho muy bien. ¿Vosotros también vais a dar las palmas, Rosa? Sí. Sí, nosotras hacemos los coros. Los coros. ¿Y qué dice el hermano? ¿Te marea mucho? Bueno. Quéjate, quéjate. No, no, no. Es una pasión, así que oye, que ensaye y que entrene todo lo que quiera. Todo lo que quiera. He dicho que vengo con un grupo grande y estos dos que se me esconden por aquí, porque tenemos a Juan que es un infiltrado. Juan de repente se pone en un lado, de repente se pone en el otro, no sabemos muy bien, pero vosotros venid aquí, que no queréis venir adelante, vais a venir conmigo. Venga, que os vean bien. Hay que animar a la niña. Venga, venga. Un abrazo, un beso, fuerza, dile algo. Nada, que lo ha hecho muy bien, que me gusta mucho como canta y que siga adelante. Escuchasteis a ellos antes, ¿no? Sí. Pues a ver si lo superáis. Venga. Pues sí, sí, sí. Hay intensidad en el apoyo, hay intensidad, Alicia. Bueno, Alicia, JR, nuestra querida Beatriz Sánchez desde Palencia también, aquí estamos. Vamos a recordar, vamos a repasar la actuación, un resumen de la actuación de cada participante de esta tarde. ¡Gracias! 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 Pues ha llegado el momento de la verdad. Queridos míos, Ana, Elena, Ramón... Qué bonito nombre, eh. No lleva, no lleva el nombre. ¡Qué bonito nombre! Tienen legales María. Pero no os llevéis la bandeja por favor, ¿eh? No, pues tenemos que liberar mucho, pode ser raro isto. Lo vais a llevar con calavera y todo. Entonces, yo creo que si no te importa... ¿Sin puñuelos no lo vais a hacer igual? No, tiene que ser una deliración dulce. Llevamos los puñuelos y los huesitos. Directamente. Hoy nuestro compañero de sonido se merece un huesito. Sí, se lo merece. ¿En serio? ¿Va en serio? Sonido, felicitaciones. Este, le dejamos este. Felicitaciones. Hasta yo que no canto nada, canto con este. De verdad, déjame uno a mí, por favor. Este es para sonido, lo partís entre los dos. Ah, pues está. Tenemos que ir a deliberar. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta, por favor, podéis... Sí, sí, vale, vale. Podéis salir... Nos llevamos la chuleja. A ver si es verdad que se llevan la bandeja. No, van a deliberar. Serio, serio, porque aquí se juegan mucho los concursantes y volvemos en nada. Breve pausa, breve pausa. Algo ha pasado. Algo ha pasado con Mary, no, algo ha pasado con los buñuelos. Con la bandeja de buñuelos y de huesitos y de todo, pues hemos dado buena cuenta de ella como tiene que ser. ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy bien. Yo ahora estupendamente. Vamos. Muy bien. Esto es... ¿Le decís todo después de cantaros? ¿Ahora estáis...? Sí, sí. Se relaja uno ya después. Se relaja. Claro. Yo ahora bajaría donde Maika a comerme lo que me ha comido. Pues a ver quién ha dado el palo a los buñuelos y a los huesitos. Que ha pasado algo. Que nos ha pasado algo. No de los concursantes, pero en fin. Lo hemos probado bocado. Que lo han saboreado. ¿Estáis más tranquilos? Sí, por supuesto. Tú, la pequeña, 16 años. ¿Qué tal, Alicia? Sí, mejor. Estás más tranquila. Bueno, vamos a ver cuál es esa impresión del jurado. Van a ir uno a uno. Y bueno, vamos a ver cómo van las votaciones. La decisión final. Ana. Bueno, ha estado muy reñido, ¿eh? Tengo que decir, ¿verdad? Siempre decís lo mismo. Pues yo no estoy muy de acuerdo que ha estado muy reñido, Ana. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que has estado riñendo con Ramón. Entre vosotros. Porque... Ha habido una pequeña discusión, pero bien. Pequeña. Pero leve, leve. Bueno. Vamos a ver. ¡Qué idiota esta! Bueno, bueno. A ver, ¿eh? Yo no puedo. Bueno, bueno. O sea, yo todos los días un programa de estos. Un espacio así con Ramón. Yo no canto. Me quedo afónica. Para ti. Me quedo afónica de lo que me río. Pega un burtisco al buñuelo. Al huesito, al huesito. Nos la pasamos muy bien incluso cuando vamos a deliberar también. Nos reímos mucho. Bueno, pues yo quiero primero felicitar a los tres. Gracias. Porque aunque no lo decimos nunca, nos llegan decenas y decenas y decenas de vídeos. Y ya solo estar seleccionados y estar aquí ya es un mérito, de verdad. Así que enhorabuena. Gracias. También enhorabuena porque lo habéis defendido muy bien los tres. Pero yo quiero dar mi voto a la persona que veo que tiene más tablas en el escenario, que mejor ha interpretado la canción, que la ha hecho perfecta desde el principio hasta el final. Y porque casi no he notado la diferencia de si estaba cantando en directo o era un playback. Así que mi voto va para ti, JR. Gracias. Bueno, vamos a aplaudir la decisión de Ana. Pito, Pito, Gorgorito. Pues si quieres yo, venga. La JR, a mí las canciones de Isabel Preissler no me gustan mucho. O sea, que por eso es la discusión que ha habido. Que si Isabel Preissler, que si no. Pero bueno, por eso yo he preferido... Elena, le pasa algo, por favor, dale una castaña, un castañazo a la cabeza. He estado hablando de la previa, pero ha sido por la cirugía. Bueno, pienso lo mismo que ha sido un lujo tenerlos a los tres. Creo que ha tenido mucha calidad hoy el concurso. Ha sido un placer. Mi voto también tiene que ser para una persona sola. Y había un 66,6% de posibilidades de que fuera de Palencia. Y ha sido así. Entonces mi voto es para Beatriz. Así, así. Gracias, Ramón. Y señora presidenta. Pues sí, la verdad es que ya yo digo lo que, Ana, cuando uno se arriesga, viene, se le selecciona, interpreta. Ya es bastante. Y ya es para estar satisfecho por el trabajo que se hace. Y sobre todo nosotros agradecidos por que vengáis. Antes de pasar a dar mi voto final, como hoy me enternece mucho la adolescencia y cómo uno nace con esas ganas. A ver si me lo puedes tomar como un consejo de alguien que ha pasado por muchas cosas. Cada vez, si vas a seguir en esa línea cantando, Alicia, o en cualquier otra, que es otra cosa que he notado en ti, que es por lo que cuando vas a graves, te descolocas y puedes desafinar un poquito. Cuando vayas a dar esos agudos tan bonitos que tienes, intenta no refugiarte para dar con más facilidad el agudo haciendo tu voz nasal. No la coloques aquí, porque eso te va a limitar mucho luego. ¿Me entiendes, cielo? Porque puedes hacer muchas cosas, porque eres muy niña. Entonces, hazme caso a ese consejo. Cada vez que tengas que dar un agudo, dale limpio, pero no te refugios en colocarlo nasalmente, sino aquí. ¿Vale? En los pómulos, porque te va a facilitar los graves, sino cuando llegues a los graves siempre vas a tener problemas. ¿Vale? Tú toma buena nota, ¿eh? Toma buena nota de todos los buenos consejos de una profesional. Y luego, pues bueno, a mí siempre me da pena dar el voto final, pero creo que la auténtica madurez en la interpretación y la corrección desde el principio hasta el final, timbre de voz, afinación, alma y pulcritud, mi voto tiene que ser para Beatriz. ¡Bravo! 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 A ver, enhorabuena, enhorabuena a tus compañeros míos, ¿qué les tienes que decir? ¿Qué tienes que decir a los que te están viendo? Pues que muchísimas gracias por vuestra valoración, que me lo he pasado estupendamente, que nos habéis tratado a todos muy, muy bien y que me lo he pasado muy bien con vosotros, chicos, y bueno, pues esperemos repetir en Palencia o en Zamora o donde sea. Además, uno de los dos va a continuar en el concurso, ¿eh? No nos olvidemos que esta es la decisión del jurado, que Beatriz ha sido la ganadora de esta tarde, absoluta, directa, y vamos al concurso, pero que entre JR y Alicia, uno de los dos va a continuar del mismo modo que Beatriz y que el resto de los ya seleccionados. ¿En quién queda esa potestad? En ustedes, la soberanía del pueblo, de los ciudadanos, de los telespectadores de Castilla y León, que van a votar o bien por Alicia o bien por JR. Ahora vamos con vosotros, vamos... ¿Puedo decir otra cosita? ¿Vale? Quiero agradecer a toda mi gente que está ahí, que os quiero un montón, y quiero dedicar la canción a mi abuelita que estará viéndola en casa. Abuela. ¿Cómo se mató abuelita? Felicitas, titas. Felicitas, titas, titas, va por ti, un aplauso. Abuela, que el próximo día aquí te queremos ver. Y yo si fuera JR me llevaba a todos ellos, a Toledo, ahora, que ya has visto que funcionan. Y no digo otra cosa más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo no digo nada más, ¿eh? Que ya está dicho todo. Ese grito, hombre, el grito de gran... Bueno, vamos a conocer a los nuevos concursantes. El próximo viernes nos acompañarán. No, eso creo yo. Vamos a recordar la actuación de Alicia, la actuación de JR. Vamos a invitarles a que los tres espectadores desde ahora mismo pueden votar hasta el próximo jueves, a las doce de la noche, a las cero, cero horas. Y bueno, que gane el mejor, el que ustedes quieran. Vamos a repasarlo. Y bueno, que gane el mejor, el que ustedes quieran. No vamos a llorar Vamos a olvidar sin lágrimas Los sueños que disfrazan la verdad Camino de la buena suerte Vamos a lanzar Las muñecas tristes al desbar Y en esta maleta por terrar Guardaremos nuestra suerte Claro, más claro que el agua Igual que el humo gato No lo habrá Bueno, pues Alicia, J.R., nos vemos muy pronto La próxima semana diremos quién ha conseguido continuar en el concurso Disfrutar del puente ¿Vosotros qué sois más? ¿De Halloween o de Los Santos? A mí me toquera a Toledo A ti ir a Toledo, efectivamente ¿Y a ti, Alicia? ¿Te vas a distrazar de algo? Salir de fiesta Eso es lo importante Bueno, Beatriz, muchas gracias a todos Enhorabuena a la ganadora Y nos vamos a recordar ahora sí Los tres cantantes Que van a participar el próximo viernes Oí hablar de una canción Que el rey David Cantó al señor Ya sé que no te gusta la poesía Empiezan a andar Subir o bajar Las notas lujurias sin cesar Temblando el rey Con puso la aleluya You know your place in the sky You hold your cause and your aim And it in your season returns and retails And it's always the same And if you fall as Lucy Felfel You fall in flames And so it must be For so it is returned Tengo que decirte Que vives solo a mí En cada momento Día y noche así Y si estoy hablando en vano Y si estoy hablando mal Ahora ya no importa No, no Bueno, que estábamos aquí comentando De todo Ramón, bueno, está indignado No puede ser que no haya nadie Porque no hay palentino O sea, me he mal acostumbrado Entonces de pronto no hay ningún palentino ahí No ha coincidido No piensas ni venir Si no hay palentinos Si no hay palentinos, ¿qué voy a hacer? Bueno, es impresionante Bueno, pues ya hemos conocido Un avance, un avance Del próximo viernes Va a ser variadito, ¿eh? Va a ser variadito, variadito ¿Va a ser variado? Las dos cosas Tenemos todo, ¿eh? Ay, Dios mío, queridos míos Las dos cosas Que les tengo yo que despedir Pero vais de fiesta vosotros hoy Vosotros que sois jóvenes Ya lleva el traje No lo he visto Que va a ser de sargento pimienta No te metas con esa cazadora Porque es preciosa Perdona, esta chaqueta Esta chaqueta tiene el suyo Preciosa, ¿eh? Casi me la quité Elena Por supuesto He dicho para mi concierto de Galileo Me la dejas Me encanta esa cazadora Y además vas a ir al Infanta Elena Estoy al Infanta Al Infanta Isabel Infanta Elena Infanta Elena, no Por favor Al Infanta Isabel Le he cambiado el nombre al teatro de repente Es que no puedes Sí, estoy encantada Nerviosa, emocionada ¿Qué días, qué días? Con mi tributo a Maritrini Que esto relaja No, eso luego no me vale Los tres trajes que me tengo que poner Mi tributo a Maritrini Todos los martes del mes de diciembre Y estoy fascinada ¿Te ponen los tres trajes simultáneos? O uno de atrás de otro No, no, en serio Van dentro Me los voy quitando Uno por uno Yo hago como una cebolla Tiene ahí desde dentro Desde las bambalinas Si es que no me sigue No me sigue W, W, W ¿Cuándo nos vas a cantar en directo? No, yo no me atrevo Bueno, no me atrevo Ahorita que es que yo no me pongo nerviosa Todos vais a tener que cantar en Navidad Que la Navidad lo permite todo Me parece bien La profesional y los eudos No, pero Ana y yo en play va completo Porque nos hace reír mucho Claro, claro Y nos deja fónicas Bueno, que me voy Que tenemos a Mabel Lozano Que vamos a hablar de un documental importante Que seguimos en Seminci Que prácticamente tenemos ya la clausura ahí Pero ha sido Y está siendo el 60 cumpleaños Ahí es nada Que te vienes conmigo En breve, Ramón A charlar con Mabel Y que vamos a recordar el WhatsApp Que hay un teléfono mágico en este programa En las tardes Que es el 682-78-7878 Y que ustedes amablemente Nos envían fotografías espléndidas En Vamos a ver Estamos de enhorabuena Solo por mandar al programa Una fotografía o vídeo A través del WhatsApp 682-78-7878 Entrarás en el sorteo De fantásticos premios Envía tu felicitación Celebración O el momento más divertido Al WhatsApp De Vamos a ver Te repito 682-78-7878 Tus fotografías O vídeos Se emitirán Durante el programa Bueno A ese número de teléfono Maximino Una vez más Desde Villa Falén León Nos manda esta bonita foto Que toca seta Dice seta de cardo Que rica está la seta de cardo En las afueras de Villa A Bariego En la provincia de León Josefina Desde Briviesca Caída de la hoja Qué bonita Pues sí Sí, sí, sí Coincido con usted Josefina Es una preciosidad De foto Pedro del campo Bueno Tocando rancheras Con su trompeta Oye Pedro Yo quiero que me vengas A tocar aquí Por favor Pedro del campo Invitado estás Rubén Manso García Desde Segovia La Mata de Cuellas Que estaba muy bueno Hombre A ver Vaya pedazo De chuletón Que se han metido Rubén y su amigo José Manuel Flecha del Pozo Hornacina de la Inmaculada En la Plaza Mayor De León Junto a Casa Benito No hay presupuesto Para iluminarla Brilla por sí sola Bueno Gracias por el guiño José Manuel Y última foto Desde Palencia Sara Herrero Los Sierrabares De Palencia Celebrando el fin del verano Pues muy bien Está Mejor que bien Que se celebre Todo tipo de festividades Como también nosotros Celebramos la cultura Las novelas La buena edición En este caso De Fermín Bocos Que nos presentaba Ayer fue la presentación Y hoy ha estado con nosotros Un ratito He hecho un rato Para hablarnos De su último trabajo Viaje a las puertas Del infierno Gracias Fermín Aquí está la entrevista Bueno Ojeando el último trabajo De Fermín Bocos Echando un vistazo A este último trabajo Que está también ilustrado Me quiero ir de viaje Contigo Fermín Bueno pues yo he venido Justo llevo años Esperando que alguien Me diga Cristina Que alguien me emplace Como tú lo acabas de hacer Que me lleves a la antigüedad Pero pasando por los lugares Actuales que recuerdan La antigüedad Esto es un libro de viajes Dedicado a revisitar Aquellos lugares Viaje a las puertas del infierno Del infierno Tiene una explicación No es un libro Ni esotérico Ni satánico Todo lo contrario Estuvo a punto de hecho De titularlo Estuve a punto De titularlo Tienes aquí Fíjate una foto Que parece Esto está en Arqueólogo Como poco Este fondo Este fondo es Petra Los telespectadores Que hayan visto O hayan estado en Petra O hayan visto Las aventuras de Indiana Jones Se acordarán perfectamente Entonces Este como te decía Es un libro En el que lo que he procurado Es ir a los lugares En los que con arreglo El relato de Homero De las aventuras De Ulises O de Virgilio De la Eneida Había un oráculo O de los muertos O de los vivos Y estuvo a punto De titularlo Cuando los hombres Hablaban con los dioses En la antigüedad Ahora la gente Tiene problemas Va al psiquiatra En la antigüedad Iban a consultar A los oráculos Que es lo que les deparaba El destino Había dos tipos de oráculos Los solemnes Aquellos a los que acudían Los que tenían Un problema político Por ejemplo Si tenían que emprender Una guerra En Delfos Mandaron Desde Atenas ¿Qué podían hacer Para enfrentarse A los persas? Y les dijeron Venceréis a vuestros enemigos Detrás de las murallas De madera Y solo un estratega Otemistocles Interpretó que era la armada Y allí vencieron en Salamina Pero hay otros oráculos Por ejemplo Hay uno en el norte De Grecia Dordona Donde la gente corriente Se han encontrado Miles de hostiles Los tracones Que son restos de cerámica Donde la gente ponía Y decir ¿Puedo fiarme de mi cuñado? ¿Me puedo casar en primavera? ¿Puedo emprender un...? ¿Pero eso es historia? Claro no Eso está Se puede encontrar en el épiro O sea decir Que la gente Ha tenido a lo largo De la historia cristiana Los mismos problemas Que tenemos ahora La misma necesidad De consultar Sobre todo La misma necesidad De encontrar Un eco para la angustia Puede ser O ha sido sacerdotes Ya en nuestra era Católico cristiana En la antigüedad Los sacerdotes De los dioses De la mitología Este libro Tiene un capítulo Dedicado a la torre de Babel Alcigurat En Babilonia Otro a Egipto El primer y más antiguo Zodíaco que existía Estaba en un desierto De Egipto Que está camino de Libia Y fui a ver Donde estaba Y resulta Que se lo habían llevado Las tropas de Napoleón Y se encuentra en el Louvre Entonces bueno El contraste Entre la visita al Louvre El mundo civilizado Moderno Pleno centro de París Y el desierto Ahora peligroso De visitar Porque como sabes De vez en cuando Atenta contra los viajeros Occidentales Da pie a una aventura Un periodista debe ir a los sitios A contar lo que les pasa a los demás Un periodista doblado de escritor Se puede permitir este tipo de licencia Que puede concluir Con la recomendación De un magnífico restaurante En Palermo En Sicilia O de un magnífico restaurante En Turín O en Tokio A donde me llevó también En pos de un templo Dedicado al diablo Pero no es un libro Nada esotérico Absolutamente nada Me he preguntado Que queda del mito del infierno Porque durante muchos siglos El temor A que Lo que se hace en la vida Pueda recibir una sanción A partir de la muerte Ha gobernado un poco A los hombres Es decir El miedo al juicio final Ha conformado nuestra civilización Por lo menos La católica occidental Y me he preguntado Por qué ha desaparecido En parte ese temor Porque a lo mejor el infierno Estaba en la vida No, bueno El infierno decía Jean Paul Sartre Cristina Como tú me decías Que son los otros Que son los otros Pero Pero Hay quien me ha preguntado A lo largo de esta gira Digo dice ¿Usted cree en el O tú crees en el infierno En el diablo? Y yo lo que suelo decir es Vamos a ver Si cambiamos el término Diablo o infierno Por el mal ¿Tú qué crees? ¿Usted qué cree? El mal existe Nos paramos a pensar Un momento Lo que está pasando En Oriente Próximo Con los terroristas Del ISIS Degollando a cámara A sus prisioneros Para aterrorizarnos Para imponerse Para conseguir el poder A través del terror En Europa no podemos Dar muchas lecciones Porque acuérdate El holocausto Los campos nazis Los gulags comunistas En la Unión Soviética El mal existe desde luego Pero también existe el bien En Turín Que es la ciudad del diablo Cristina Está la sábana santa ¿Turín es la ciudad del diablo? Claro Los italianos aceptan Los torineses Hay un lugar En la Piazza del Estatuto Que hay una estatua Dedicada al ángel caído Bellísima Tiene una estrella De cinco puntas En la frente Pero tienen la inmensa suerte Que tienen la sábana santa La sindona Con lo cual les pone a salvo Les compensa Hay un equilibrio Oye y en Castilla y León En Castilla y León Afortunadamente Para los castellanos De momento estáis libres No así en la Rábida En Huelva Y no así en Madrid Donde el escorial Fue construido Según una historia ¿Y en tu tierra? En Cantabria tampoco En el mar de Castilla Tampoco de momento Ahora tú sabes Que hay mucha leyenda campesina El escorial Tiene una explicación Muy sencilla El escorial está construido Sobre una montaña de granito Y el granito Es un mineral radioactivo De baja radioactividad Pero radioactivo Y en los lugares Donde hay radioactividad Aunque sea de baja intensidad En la soquedad Se forma radón El radón es un gas Que tumba por ejemplo A un perrito A una abeja A una cabra Imagínate en la antigüedad Estamos hablando De tiempos prehistóricos Un pastor que hubiera perdido Un animal Se le hubiera escapado Si lo encuentra Desvanecido en una cueva ¿Qué pensaría? El siguiente paso Es decir Esto es el infierno Esto es la entrada Esto es obra del diablo Felipe II Hizo bueno y suya la leyenda Y por si acaso construyó Dicen Las leyendas locales Que construyó El monasterio escorial Para taponar La entrada del infierno ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Que me parece Un viaje Que solamente le has empezado Y que me encantaría Continuar ¿Sabes dónde me gustaría Realmente ir de viaje contigo? Invito ¿Dónde? Podemos invitar a nuestra Te voy a decir que sí Pero dime dónde A Cumas Cumas está a 20 kilómetros De Nápoles Entonces hay que fijar la residencia En el Golfo de Sorrento Que se encuentra uno En el capítulo del libro Y en la realidad A la izquierda Capri A la derecha el Vesubio En el centro Pompeya Un poquito más allá Herculano Y la costa Malfitana En la retaguardia Y delante Cumas Donde la Sibila Le pronosticó a Eneas El glorioso destino de Roma No me digas Que no es un viaje ¿Y a mí qué me vas a pronosticar? Quedarnos en Isquia Que es la maravillosa isla Que está enfrente Donde veranea Ángela Merkel Pero cuando no esté Merkel Ah, no Si ya vamos nosotros Señora Merkel Usted no tiene lugar Es la campaña Félix Que decían los romanos La campaña Félix Oye, qué delicia escucharte ¿Verdad? Aunque sea en este sofá Ya me has permitido Viajar contigo Sobre todo Qué añoranza De que sea verdad Que vas a aceptar esa invitación Un placer Aunque me temo Que los dos tenemos compromisos Otros adquiridos Con anterioridad Pero para eso vamos a encontrar sitio Pero los hacemos públicos Y así los conestamos ¿Te parece? Efectivamente Me parece Me parece Viaje a las puertas del infierno Obra que ayer presentaba El gran periodista Fermín Bocos Y que hemos tenido Bueno, pues Por su parte La amabilidad de visitarnos Y de contarnos En mi caso Y lo digo con Ha sido un placer Igualmente Fermín Volveremos a vernos Muchas gracias Eso espero Gracias Hola Cristina ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Genial Oye, mira Tengo que regalar unos productos De cosmética a una amiga Y necesito que me echéis una mano Pues sin ningún problema Pasa, siéntate Y te comento un poco Qué bien Cuéntame más Pues es muy sencillo Te recomiendo primero Una crema Que es la Global DNA Intensiva día Que se aplica por las mañanas Con el rostro limpio También te aconsejo Un serum Una entidad regenerador Te la aplicarías Por la mañana Y por la noche Para mejorar La elasticidad de la piel Posteriormente Un contorno de ojos El Ace Contour Que lo que te va a hacer Es un efecto lifting Y un tensor de la piel De larga duración Y para finalizar La crema intensiva de noche Que aprovecha El estado natural De reposo de la piel Durante el sueño Gracias Pilar Me ha sacado De un gran apuro Y ya lo saben Si quieren regalar Este detalle O para usted Solo tienen que llamar Al 900 85 0080 Y este lote De productos Puede ser suyo Así de fácil Bueno pues en la recta final De esta sesenta edición De la Semana Internacional de Cine Tenemos Ramón A Mabel Lozano Actriz Directora De este último trabajo Que presenta en Seminci Hoy precisamente Un documental Chicas nuevas 24 horas Mabel muy buenas tardes Buenas tardes Ambos Buenas tardes Un pedazo De trabajo De investigación Que te ha llevado Tiempo Y Y dinero Es que Tiempo y sufrimiento Porque es un tema Además Todo Cuatro años Bueno en realidad Yo llevo 10 años Como documentalista Trabajando para visualizar La trata Con un primer documental Que fue Voces contra la trata Mujeres Que fue pionero En nuestro país Y pasó sin pena Y gloria Porque era algo Que a la gente Entonces le parecía Muy desconocido Y lo de la trata De blancas Que parecía que ocurría Extra fronterizo Y que no iba con nosotros Porque no eran nuestras mujeres Eran mujeres inmigrantes Hoy en día Yo creo que la gente Está mucho más sensibilizada Que la trata Está en nuestras calles Plazas y clubes Que convivimos Con la esclavitud Con la explotación sexual Y niñas No solamente Cada vez menores Porque la demanda Es menores Entonces Chicas No las 24 horas Que es este largometraje Que presentamos ahora A las 7 de la tarde En Seminci Es muy especial Porque está rodado Tanto en países De origen De las víctimas Como es Colombia O Argentina Paraguay Perú Y también en nuestro Como uno de los más importantes De tránsito y destino Pero también muy importante Por esto que estamos viendo ahí Ella está contando Yo lo he marcado Dentro de una masterclass De quieres ser millonario En realidad la trata Lo que es Es el tercer negocio Más lucrativo del mundo Tras el tráfico de armas Y el narcotráfico La materia prima Es una niña Es una mujer Y eso es lo que se compra Y se vende Aquí Es decir Convivimos con la esclavitud Con la esclavitud extrema Mujeres que son explotadas En nuestras calles Todos los días Y que vienen de esos países Porque Está la feminización De la pobreza La desigualdad La violencia Muchas cosas que son detonantes Para estas mujeres Para aceptar Esos sueños migratorios De un trabajo en estelería En el servicio doméstico En España Es decir Son engañadas Siempre Absolutamente Cuando vienen a nuestro país Con promesas Porque además Todo el mundo dice No, es que lo hacen Porque quieren Yo he estado rodando En un sitio por ejemplo Como es Colonia Marconi En Madrid Hemos estado rodando Por la mañana Y veíamos mujeres Encima de unos tocones así Desnudas completamente A las 10 de la mañana Y a las 4 de la mañana Seguían allí A esas horas Hacía 7 y 8 bajo cero Y llevaban 15 horas trabajando No las vi comer En ningún momento Pero sí vi Que cada vez que se bajaban De un coche Salía un prosenet A otro coche Y cogía el dinero Que ella había ganado ¿Creéis de verdad Que eso se hace con voluntad? ¿O hay esclavitud? ¿Hay explotación humana? Aquí Con nosotros Entonces bueno Con Chicas Nuevas Lo que hemos hecho Ha sido el viaje A la inversa Del que hacen muchas víctimas De trata Es decir Hemos recorrido Que ha sido el lugar de origen Al lugar de origen Y lo que hemos visto Bueno pues efectivamente Es que hay que hacer Un trabajo transversal De prevención allí De cara a las niñas A las mujeres Para que no se les engañe Porque nadie llega Y lo cuenta Por el estigma Por el miedo No tienen cabida En sus tribus Si llegan y cuentan Que han sido víctimas De trata Hay muy poca gente Que detrás de la explotación Sexual vea Lo que es Es una violación De derechos humanos Entonces hemos estado En todos esos países Pero también Hemos rodado juicios En directo en España Hemos rodado en clubes En España Y hemos rodado ¿Qué piensan Cuando ven los reportajes? Cuando ven tu Bueno Esto es una película Tu documental Cuando ven tu documental Perdona Cuando lo ven allí Porque lo has exhibido Ya en varios de estos países ¿Qué piensan? Porque conoce Esa realidad española No, te digo Es un documental Que además está rodado En Latinoamérica Y lo que estamos contando Es ese flujo migratorio Engañado Y ese proyecto de vida Desde Sudamérica a España Lo hemos proyectado Ahora en Brasil Que nosotros tenemos Muchas mujeres brasileñas Víctimas de trata Y además muchas menores En nuestro país Bueno, en Brasil Es como que no va con ellos Y entonces yo le decía A ver un momentito Si no son nuestras mujeres Son las vuestras Son las vuestras Lo que ocurre Es que Brasil Ahora mismo está En un momento De mundiales De promocionarse Como gran país Entonces esto le parece Una estupidez Y es así Es que es una pena Un problema menor Por el contrario Hemos estado en Bolivia En el Festival de Cine Que hemos ganado Como mejor documental Y después de la proyección De Chicas Nuevas Se levantaron 20 señoras Con las fotos así De sus hijas Nadie me lo había dicho Y ellos dijeron Que habían venido Para ver si yo podía hacer algo Porque en Bolivia Todos los días En sitios públicos En estaciones De autobuses Desaparecen niñas De un perfil Las más pobres Las más vulnerables Pero las más guapas Que son raptadas Y secuestradas Para ejercer la prostitución En régimen de esclavitud Muchas allí Porque en Sudamérica Siempre hay trata nacional Pero muchas en nuestros países Porque la demanda Genera eso La captación ¿De qué creéis? Es decir La trata No puede existir Si la prostitución La trata con fines De explotación sexual Necesita la prostitución La cara de la prostitución En nuestro país Es de inmigrante Y en muchos casos Son víctimas de trata De abuso De violencia De explotación sexual Aquí Frente a nosotros Entonces no podemos mirar Para otro lado No podemos tener tibieza En esto Porque tenemos que Luchar Por los derechos De las mujeres Que están desnudas De derechos Porque lo que vemos A través de los medios De comunicación Y es una pena Es la desnudez De los cuerpos Que vende mucho Siempre con la trata Lo que vemos Es el tanga El tacón La media Y nadie dice Bueno y ahora ¿Qué pasa? ¿En qué situación Está esta mujer? ¿Qué pasa con ella? Es decir Si él ha robado Todos los derechos La dignidad ¿Qué pasa con esa mujer? Es complejísimo Y una mujer Brasileña Que es víctima De un delito En nuestro país Ya no es una víctima Brasileña Es una víctima nuestra Y hay que vestirla De esos derechos Yo creo que en este momento Afortunadamente También gracias A los medios De comunicación Estamos viviendo Un momento En que ya no Es trata de blancas Sino la gente Entiende que es trata De personas Que es un problema Que nos afecta Que es un delito Con el que convivimos Y que en muchos casos Incentivamos Y que bueno Pues empieza a estar En las agendas mediáticas En las agendas políticas Confluye también Bueno pues este estreno Chicas nuevas La verdad es que en España Pues ha llenado los cines Ha habido mucha gente Que lo ha querido ver Cuentas con el apoyo Mabel de la abogacía española De la acción cultural española Y de ONU Mujeres Si bueno De hecho mira Ahora nosotros Nosotros estrenamos esta semana En Paraguay En guaraní Es la primera película española Que se dobla A lenguas indígenas Hemos doblado en guaraní Y en quechua Para llevarlo a los colegios De donde más o menos Son captadas las mujeres Las mujeres que están En situación de riesgo Por la pobreza La exclusión social Y entonces también A través de UNDOC Que es la oficina Contra el crimen Y la droga de ONU Chicas nuevas 24 horas Inaugura la conferencia mundial En Medellín En Colombia Con lo cual Bueno pues El cine como herramienta Como herramienta Para vapulearte Y que salgas De ese círculo de confort El cine Como de verdad Como un elemento Muy importante De sensibilización Y de visualización Porque yo a veces pienso Pero no conocemos No conoces lo de la trata Pero no es posible Si salen los medios Pero es cierto No hay mucha gente Que conozca todo esto Y entonces es importante Bueno pues que también El entretenimiento Es maravilloso Pero que el cine También sirva Pues para mostrar Y para que salgamos De ese círculo de confort De que vivimos en España Todo va bien Mi hijo Bueno pues que en España Pero es que en España También pasan cosas Están esas niñas De la edad de mi hija Tan terribles como esta Yo pido a mi compañera Estelar Mejor que entre Porque si ha habido alguien Que ha estado ahí A pie de cañón Sin duda En este 60 cumpleaños Gracias Esther Por tantos directos Que nos ha dado esta semana Sabes que un placer Y bueno Queríamos poner ese broche Todavía no termino la semici Pero sí que nos hagas un balance Aquí junto a Mabel Leza Lozano Y el trabajo tan importante Que está haciendo Con este tema Que te ha parecido La semici Que es lo que destacas De estos días Pues que todavía Tenemos mucho por disfrutar Que aunque pensamos Que ya se acaba No Hay mucho Mira en este momento Creo que todavía No ha terminado Isabel Coiset Que pondrá la película De clausura Mañana En esta semana De cine internacional De Valladolid Pues está dando Una clase magistral Por ejemplo Luego a las 8 En el auditorio Miguel de Libes Tenemos ese acorazado Potenkin Con la orquesta sinfónica De Castilla y León Que va a poner la banda sonora Bueno a las 7 Es mi documental Importante También Muy importante A las 7 Tenéis que ir a ver Chicas nuevas 24 horas Es muy interesante Se puede ir a todo A las 2 Porque la cosa Es organizarse Mañana A las 7 Esa gala de clausura Que se puede seguir aquí Por televisión Por Castilla y León Televisión Por la nuestra Que se va a entregar Esa espiga de honor A Juliette Vinos O sea ¿Qué más tenemos? Es que hay muchísimo La gente que se quedó Sin ver los cortos Esa noche De cines de corto español Pues puede ir el sábado Al laboratorio de las artes A ver El no todo film fest Que se va a presentar Que de allí ha salido Gente tan buenísima De los grandes Como Nacho Vigalondo Daniel Sánchez Arevalo Carlos Bermud Rodrigo Cortés Es que tenemos mucho Tenemos ese ciclo De cine y vino El sábado y el domingo Con conciertos Con catas A degustar los vinos De Castilla y León Y también ¿Qué más? La exposición de fotografía Ese repaso Por todos los artistas Por todas esas grandes estrellas Que han pasado En los últimos años Por este gran festival Fíjate si todavía No tenemos por disfrutar Ciene De verdad Hay que ir ya A mil Hay que ir ya Para que nos de tiempo A todo Bueno a mi película ya Sí A las siete Ya mismo Además me parece Algo obligado Al margen de Y te está recorriendo Todos los festivales Y lo tenemos aquí cerquita Que hay una oportunidad Grandísima de disfrutarlo Muchas gracias Pues nada Gracias Esther De verdad Vamos a disfrutar también De lo que nos está De Seminci Vamos a disfrutar De este puente Ramón no sé Qué vas a hacer tú Trabajar Ramón siempre trabaja Tú nunca descansas Sí, sí Mañana descansaré Vale Para que tomes Tú no vas a descansar Ya nos has dicho Que esta semana Te vas a Paraguay Sí, pero bueno Voy a pasar por casa Porque hay una cosa Cambias la familia Y una cosa maravillosa Que es la conciliación Es decir Mi familia es importantísima Mi niña, mi niño Claro, claro Un día me dijo Mi hija Yo veo que ya Que las víctimas de trata Son más importantes que yo Y claro Ahí ya te deja desarmada Por lo cual La conciliación La conciliación Ya la conciliación Enhorabuena por el trabajo Muchas gracias Muchísimas gracias Enhorabuena De verdad Ponerle los ojos A tantas personas En todo el planeta Sobre esta lacra social Con la que tenemos que acabar Esther, lo dicho Disfrutamos Ramón Nos vemos la semana próxima Y a ustedes Pues el martes Ya no los puedo decir El lunes nos vemos Hasta el martes Que sean felices ¡Suscríbete al canal!